Venimos a compartir, venimos como autoridades circunstancialmente electas por ustedes a compartir, a compartir los frutos del esfuerzo y del sueño colectivo, el sueño de que las comunidades también tengan un espacio, también tengan un espacio de progreso, también tengan un espacio en el cual tengamos mejores condiciones de vida. Un sueño que compartimos y esto es apenas un paso en el sentido correcto y en la dirección correcta de lo que tenemos que hacer. Hace cuatro años emprendimos un camino sin retorno en la línea del progreso del pueblo de Pines, del sector urbano y rural. Y establecimos parámetros concretos como decir que hay que trabajar de afuera hacia adentro y que hay que potencializar la unidad de los pueblos. Y eso es importante de rescatarlo y de mencionarlo. Eso no es fruto del esfuerzo particular de nadie. Esos son recursos de nosotros, de todos, pero sí son sueños colectivos. Que los interpretamos Richard Tapia y todos los amigos del gobierno parroquial, que los interpretamos en el gobierno municipal, que los interpretamos con los funcionarios, con los empleados, con los diseñadores y con todos, para tener un espacio tan bonito como este en un lugar antes postergado, antes olvidado. Y de la misma manera podemos soñar y tener y hacer realidad el agua potable para piedras y hacer realidad con recursos colectivos y con trabajo conjunto. Tener un coliseo en la parroquia piedras y tener un parque en el recuerdo y tener un centro de interpretación y la última estación del ferrocarril del hoy al faro en la legendaria y querida parroquia piedras. Por eso ahora, como antes, veníamos y venimos con nuestras familias con muchísimo gusto a compartir con los amigos y las amigas del sector rural. Y tenemos la posibilidad de disfrutar y compartir en familia. Pero ahora sí con conceptos claros, que parten de piedras con la última estación del ferrocarril, que avanzan por la finca Amazonas, que llegan hasta Buenaventura cuando tenemos el monumento al arriero y tenemos la entrada y el portal a la parte alta. Y cuando avanzamos a piñas, a un piñas que avanza, avanza siempre con presente y con futuro, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de todos. Eso es lo que significa este parque. Y eso es lo que significa levantar nuestra propia autoestima. Saber que los recursos de la parroquia, saber que los recursos del cantón son bien empleados. Saber que hay autoridades que se preocupan por su gente. Saber que hay gente que se preocupa por sus comunidades. Saber que siempre está el nosotros por encima del yo. Que siempre está lo colectivo por encima del individualismo que nos separa y que nos agobia. Eso es, estimadas amigas y amigos, los que nos permite proyectarnos hacia el futuro. Esto que estamos disfrutando y viviendo ahora es apenas el comienzo de lo que tiene que ser el auténtico desarrollo de piñas y de la parte alta. Que tengamos vías de primer orden. Por eso, con muchísimo gusto, con muchísimo orgullo, con humildad auténtica, entregamos este parque, entregamos este parque a la comunidad, a ustedes que se merecen esto y mucho más. Porque no solamente piñas o no solamente machala, se merece tener un parque como el que tienen ustedes. Todos nos merecemos tener los espacios colectivos y todos con este gobierno que tiene una visión clara, que tiene un líder claro como Rafael Correa y nosotros que estamos insertos en ese proyecto de cambios con el prefecto, con el alcalde, con la junta parroquial y todos unidos, cobijados con la bandera de la patria, de la provincia y del cantón, siempre estaremos defendiendo los intereses de todos. Pero reitero, esto es apenas el comienzo de lo que tienen que ser las auténticas reivindicaciones para el sector rural que surgen de la necesidad y surgen de la lucha colectiva. Pero por sobre todas las cosas, surgen de los sueños y de la unidad en el trabajo y de la unidad tanto de la parroquia, del cantón y de la provincia. Muchísimas gracias y entregamos junto con el amigo Richard Tapia y con todos los integrantes del gobierno parroquial y del gobierno cantonal esta obra y todas las obras que recibe la parroquia y que recibe el sector rural en beneficio de todos. Muchísimas gracias.